registro y allá le explico cómo funciona desde ese rato y todo eso ya aprendimos a otro lado, ¿no? estamos, estamos, estamos ahí está el link de Gitchat de YouTube ahí está, nos vamos por allá, corto en YouTube corto y borro video compañeros, está full peligroso editar, lo voy a borrar de una porque privado no listado, ¿cómo lo elimino? bajarlo en privado primero sí, sí, lo voy a borrar al tiro porque aunque lo tenga en privado, no puedo me pueden guardar igual por un video privado no puedo observar los videos, siempre me voy a borrar un video no, Freddy Pisa por favor, no Freddy Pisa por favor, no ah, te quiero la web de YouTube Studio aquí antes que YouTube se dé cuenta por favor, antes que el tío YouTube me descubra lo que está haciendo ¿por qué no lo encuentro? ahí está clic ahí más acciones borrar definitivamente se va a borrar un video comprenda que está siempre definitivamente está borrando ya, ahora sí sin borrar el canal oh, que estuvo peligroso oye, que estuvo peligroso ya señores ahora sí seguimos escuchando a los muchachos ya, full mentirosa me está de full mentiendo no 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 espérate no oh chito mal hermano no fue un juego peligroso y ganó la meuca esta ah soy una bestia la mejor la mejor Pinochet ya, otra de esta otra de esta ya está listo ya, vamos a explicar el juego, gente para los que no entienden aquí viene de nacimiento la web lo pasó todavía en Cristiano, ¿no? está inmutado por si acaso ahí sí no, se nos está hablando en usted está hablando en el chat no, ustedes no me interesan vamos a otra de esta y aprovecho a explicar el juego a los niños ya señores el juego trata el juego trata no, no, no no se pone rey ahí está, ahí está el juego trata de que nos pasan cierta cantidad lo voy a explicar para lo otro ¿cuál es su mente primitiva? el juego trata de que nos dar un mazo de cartas donde hay cierta cantidad de cartas que lo dicen al inicio del juego por ejemplo dicen ya, hay 6 cuinas hay 6 reyes hay 6 jota 4 hawkers y un par de haces y después la mesa sale de te dice la mesa es de haces por ejemplo entonces cada persona tiene que tirar si es que tiene en su mano un as a la mesa pero si no tienes haces puedes mentir porque me han dado vueltas las cartas entonces tu compañero que sigue puede decir si es verdad o mentira de que tú tiraste un as realmente si te descubres mintiendo te tiráis una vana de la ruleta rusa y de ahí tenés uno de 6 chances de de matarte o no pero tengo un cigarro en el toque al toque al toque y bueno en el resto me gustó mi truco primitivo ¿no? de mirar de mirar hacia una esquina arriba y para que tu vara al toque de tiro ¿no? que ya no y como todas van a ser verdaderas un real pero está yendo fuera de la segura que tengo que echar ya he vuelto primera partida de la gacha gente no hemos jugado ninguna bienvenidos al stream la primera prueba si la primera ahora si que si la primera no vale vamos ¿cuánto nos jugamos los carretes? espero que nunca aquí dice el más o menos 6 reyes 6 reinas 6 as y 2 hawkers 666 mesa de ases por lo tanto tenemos que jugar ases a la mesa ok y se acaban las cartas ¿qué? ¿qué estoy jugando yo? ah yo no sé no sé ¿quién está jugando? yo estoy jugando ¿tú? si ok ok ¿qué miran? 1 case ¿ah? le creí que tiró un aho ¿no? pero mira mira como mueve el dedito en la mano ¿estás viendo la mano o la cabeza? también hay que mover moví un dedo moví un dedo de repente estos dedos tan dudosos ¿y cómo? ¿ya estoy dudoso? dale con huevo dale 1 ace ah cagona te dio miedo ah y todo lo bueno escagoneando con el as juego un furro ¿cuántos veces tenías ahí tú yo tiré uno compadre yo también tiré uno no te creo nada no se tiré uno lleva a la mentirosa si tiré uno lleva a la mentirosa a ver es pelado mira para el ojo ¿le creí o no le creí? ¿cuándo te mentió? tiró dos es imposible es imposible es mentiroso es imposible ya listo mentiroso no te creo nada ah bueno no bueno chicos no estoy al frente no puedo mirar no pero no puedo no creo uno de seis uno de seis uy el loco nunca le toca la bala ¿seguimos las mismas cartas? no ah se reparte o no cada vez que alguien llama a mentiroso se cambia se revuelve todo uff ¿qué está jugando? yo bardock es loco que la piensa oh yo no le creo nada ese huevon ese huevon está diciendo ese cartas no le creo nada no un hace súper probable que tenga huevon ahora yo tendré tal vez tenga dos tal vez tenga dos tal vez tenga dos así mismo así mismo tú crees que yo te mentiría pero así así fue así mira tú crees que yo tiene dos más podría tener yo creo que me voy a hacer esto yo creo que me voy a hacer esto ay ese fue mentira ese fue mentira es imposible ese huevon existe aunque tú y yo podríamos haber mentido cierto mira para acá chancho culiao ¿qué hay que hacer? estoy pensando el otro tiras tiraste un as no mira para acá mierda mirate un poquito ya van como 20 ya van como 20 así encima alguien tuviera que mentir esta ronda alguien ya ha mentido por favor señor mentiroso a ver mario príncipe sin pecado concebido vida que soy maria pero siempre por los siglos los siglos no no quiero con los ojitos abiertos mira no quiero con los ojitos abiertos creo que a la gente este bar no le importa nada no no le importa la gente que va a matar siguen así King's Table aprovecha que está caliente ¿de qué es? arriba a la izquierda dice arriba a la izquierda dice King's Table arriba ah ok one King's one King's one King's ya yo creo que hmm 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 two Kings hmm me juro sospechoso vaya hmm 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 te cae el cuchillo en la barra así pegado si usted cae el que hay un mono tocando la guitarra si atrás está todo bien eso está imposible el tío que está imposible mire la cara mire la cara esta mirando para otro lado esta girando la cabeza mirame que pasa no te creo nada bueno chicos yo confio en la suerte ooooo que yo he tirado ahi que asentadito mira gente no soy muta ahora hay un mono atras ahi 2 queens 2 queens 1 queen 2 queens jajaja esta es mentira es mentira es mentira es mentira sospechoso no me arriesgo es mentira es mentira no la es mentira no la Aprende, vos también aprende, aprende vos y todo usted, aprendan, aprendan. Vamos a probar de otro modo, ¿eh? ¿Y hay de qué esto? Lo mismo pero con los dados, con el truco. Ay. Y había un tutorial, pero bueno. Un cacho. Oh, parto yo, no sé qué hacer. Oh, no tengo idea de qué hacer, bueno. Ah, puedo revisar, pues. Ah, véatelo. El juez sabe. ¿Cómo se tiran los turnos? Ah, puedo decir así como si tengo 2, 5. Claro, claro, claro. Claro. Pero aquí es más probable porque... Pero hay botellas, hay botellas de veneno al lado. Es que no, lo que no sabemos es si se cuentan los de tu mano nomás o los de toda la mesa. ¿Cómo? Por ejemplo, si yo digo tengo 4 o 5, ¿es que yo los tengo o el que entre todos los tenemos? Debe ser tu, po. Si uno te dice mentiroso a vos. Es la mesa, dicen. Es la mesa, dicen en el chat. ¿Cómo? Pero no entiendo bien. ¿Qué? ¿Qué mira? Ah, fue el mentiroso ese. No puedo bajar Ah, ya te apostáis Claro ¿Se lo pegó acá o no? A ver Tinker Four twos Cuatro Cuatro dos Cuatro dos Ah, pero y es con la mesa Claro En teoría Espérate vos A ver Tú tenés dos No tengo No tiene Y yo tampoco tengo ¡Laya! No, pero espérate vos No, no, espérate un poco Pero estoy vivo, ¿no? Sí, está ahí Eh, no te veis muy bien Pero Está ahí para ahí, está ahí para ahí Lo importante Lo que pasa es que a medida que avanza la ronda Tienes que ir apostando más Entonces más peluda Claro, no, no, o sea O sea, por ejemplo Si tú decís Tengo dos aces Tú voy a decir Tengo tres aces O tengo Dos y un número mayor ¿Cachai? Four Tres Yeah Pero si hay un número mayor Significa que nos está mintiendo Onda Si hay en realidad Cinco o tres en la mesa ¿Cierto? O los cuatro que dije vos Dije que en la mesa Hay cuatro o tres ¿No puedo bajar? No Esa es la web No se puede bajar Como que Esa es la web No, porque Claro, tenés que decir Que hay cinco o tres O tenés Pero ahora yo puedo bajar ¿Cachai? Porque puedo decir Que hay Si subo el número Ah, no, no ¿Puedo bajar? Viste, no Podíais bajar ¿Cuánto dijiste? ¿Cinco o tres? Sí, sí Hay cinco o tres Cuatro o tres Como miro para el lado La otra cosa Dice cinco o tres Cierto Está confiando Está full confiando No, hay chance No, a eso no No hay chance No hay chance Tienes dos La chascona Tres Y tú tenías uno Cagaste No Yo lo tenía Bueno, cabro Permiso Cabro, vaya Estás paradito Uy, te están sangrando Los ojos, compadre Es como el pudo, sí No, yo nunca vi Piratas del Caribe Bueno Si, no tengo esa referencia Dicen que en Piratas del Caribe Se jugaron esto Sí Ah, ese full team ¿Queréis partir Al toque de Hardcore? Al toque No sé ya Estaba en eso ¿No? Que cerdaño ¿Estás seguro, compadre, no? No estoy seguro de nada No, yo quería hacer esa No, yo quería hacer esa Sí, obvio No, yo quería hacer eso No 5-3 5-3 5-3 Está ahí un poco Hola Se la jugó Se la jugó Dos Cuatro No No Hola, lo siento Chiquiño Un poco hinchado, compadre ¿Estás bien? ¿Estás bien o no? ¿Estás bien? No No, tienes sueño Tienes sueño Ahí se fue a mí Mira que estaba curado Sí, seguro Con el aracénico ¿No es cierto? Déjame fumarme con un ojo abierto ¿Cómo me gusta chascón? ¿Es que está ahí? No, si de repente habla Tú también hay hablado Se ha cansado de hacer tantos vlogs diarios No, no, no pestañeas ¿Y por qué voy a tirar de nuevo a dos? Porque si no es el mismo número que tú mandaste Yo lo puedo bajar Ah, ya, ya Cuatro Dos Dos Mírame Cuatro Tres Tu verdad está mostrando Se está haciendo el maquillaje Tres con el aparte Un poco No Un poco el pico Uff No Lo que había entretenido en la mesa yo Ay, los muertos no hablan Callao Está bueno pasarlo con shot Este jueguito Si con shot de veneno Si con shot de veneno Imposible A ver Mira como Mira lo suyo El jueguito Está full dudando Jajajajaja Si con mía lo suyo A ver Liar Un tiroso culiao en el core Seinikano Chexco no tenga ahí tanto por favor Bien No No tiene Basura Bien Es que de 3 players Es más probable También calcular Es probabilidad Voy a hacer daño al toque ¡No! ¡No! ¡Qué bueno! Dile mentira Tiene 5 ¿Chacón lo tiene? ¡Bien! No, troleaste hard Troleaste hard ¡Espérate, güey! ¡Espérate, güey! ¡Espérate, güey! ¡Espérate, güey! ¡Espérate, güey! ¡Espérate, güey! ¡No! ¡Bienvenido, Roberto! ¡No, me equivoco! ¡Algo más allá! ¡Ya mierda! Dale, dale, ganchete de madre Te quiero ver Voy a hacer daño a sí mismo ¡Uno borró la guía, güey! Hay un moderador ¿Y él en qué? ¡Tres, seis! ¡Uf! ¡Sniff out lies for breakfast! ¡Four, fours! ¡Cuatro cuadros! ¡Espérate, güey! ¡Espérate, güey! ¡Lio! ¡Dime que tení! ¡No tení ahí, güey! ¡No! ¡Me intoxiqué, güey! ¡Buena suerte, compañero! ¡No nos vimos! ¡Ahí quedaron! ¡No, güey! ¡Chao, mentirosos! ¡Me gustó más este! ¡De nacimiento! ¡Me gustó también más este! ¡Sí! ¡Uy, la buena mentirosa! ¡Esta mujer tenía que ser buena! ¡Usted era mentirosa! ¡Yo le pillé las mentiras! ¡Uuuh! ¡Ahorita estaba llorando! ¡Me gustó este! ¡Me gustó este! ¡Me gustó este! ¡Te le rí! La primera cuenta ¿Pero este le ríe al cacho, güey, no? No, por el cacho no se fue, sí No, por el cacho no se fue el cacho Pero así no Con botellas de veneno, claramente No, nos vemos frente a frente, chascona ¡Ya, muchachos! ¡Ahora sí! ¡Venga, la serie! ¿Cómo estás, chascas? Bien ¿Y tú? Bien ¡Ya, pero fue el cagón! ¡Ya, pero no fue el inicio! ¡Se la ha juegado! ¡Una poquitito! La vida del turns Veo a la chascona full metida El personaje La veo Mueve la cabra Si revisa Observa Observa a los oponentes Oye, este man se la rejogó el chancho, culiado Oye, ahí Hay que decir chancho La creo, Nico Yo no estoy jugando todavía La doy Está mal, ¿no? Seis Seis Tres Bien Ni uno Aportó Apórtame uno desvelado ¡Bien! No Con che Mi madre Bien Peuca de mierda Todo mal seco Basura Ay, la vida se puso a llorar la chascona al toque Que labio es tan difícil Este es un juego que podría haber hecho Opo, chascona, viste Oye, que me da rabia Ay, de chuchetubare Chascona, chuchetubare Este es el juego curioso básico Oye, me perturba ese guan que está ahí atrás Que no toca ni la guitarra No hace nada Hay un tigre Allá también un oso Yo caché que está el papá de Chicken Little aquí a mi derecha Yo creo que puedo ver Están los baños cerrados, pudo ¿Verdad? Bueno, es igual que sus clientes no duran tanto vivos Cuatro, seis, seis Cuidado con dudar, chascona Que podéis perder Cuidado con la duda Que te queda un puro venito Mírame, chascona Chascona, mírame Que no juegue con tu sentimiento ¿Ustedes cinco? Sí Cinco seises No, no, no No, no, no Sí, voy a acta ahí atrás Lo vi en la hora No, no, no No te la jugaste full ¿Pero tenés dores de troll? No, chascona Tras de dejar a mimir No podía bajar ninguno Eran todos seis Oh, se me apagaron los ojitos Pero la chascona queda parada ¿Está tigia todavía? Voy No Estoy mirando desde el Maya con Chetumar No creo Un pixel de teta, mucho ¿Está tigia todavía? Teta pelúa Teta pelúa Teta pelúa Teta pelúa Bardo, ¿cuántos no tenés? ¿Cuántos? ¡Oh, me había equivocado, menos mal! ¡Oh, me había equivocado! ¡Suscríbete al canal! ¡Uno! Nadie creo que tenis... Nadie creo que tenis... Nadie creo que tenis... ¡Tiene mentiroso! ¡Tiene mentiroso! ¡Uy! ¡Se le hace! ¡Liar! Bueno, tenis muchos, ¿no, güey? ¡No! ¡Uy! ¡No! No tenía los 5-1 en basura reguleado ¡A ver! Ya sé, qué basura ¡Ay, está complicado! ¡No! ¡Cincos! ¡Cincos! ¿Un par de cuántos 5 tenis? ¡Jajaja! 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 ¡No sé, güey! ¿Cuánto querés que tengo? ¡Vaya! ¡Tení uno! ¡Cagué conchitumare! ¡No, güey! ¡Pues tenía ahí! ¡Tenía ahí calitas! ¡No! ¡Yo tenía 2! ¡Pues pero eran 5 igual! ¿Cómo estás, amigo? ¿No te sientes bien? ¿No te sientes bien? ¿Por qué estoy llorando, güey? ¿Me estoy pasando bien? ¿Trascuno en la silla, no? Te veo Sí, lo veo desde el más allá Se le están secando las lagrimaditas ¡Velga! 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 ¡No te queríamos ni una, güey! ¡Bien desvelado por la chucha! ¡Tenía uno! ¡Jajaja! ¡No! 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 Estamos todas a una. Mucho cuidado con lo que hacen aquí. Mucho cuidado con cómo parte Bardock. ¿Qué te dice? Créeme, bro, porfa. Es imposible. Confías en eso, ¿no? 5... 4... No, se lo va a salir, sori. No, 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 no. Creo que soy guayán. No, 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 no. Te creí... Adiós. A mi bien. No, me cae, cabrón estoy durmiendo Cuidarme por favor, dígame para la casa Cuidarme pelado ¿Se puede mantener o siempre hay que subir de uno? Hay que subirle siempre a uno Pero mírame, bugger ¿Por qué estoy mirando al centro? Mírame ¿Qué dijiste? Mírame No te lees 3-5 negando Chúbalo No ¿Cómo no tener uno? Chúbalo, basura ¿Por qué se pone así el guay? No, mi corazón No, tu corazón de nuevo No ¿De nuevo? ¿Una vez más? Y sí Está mal, ¿eh? De verdad te cuento, ¿no? Yo he ganado, Bob Hasta el oso Yogi feliz Vimos de la carta ¿De los dados está bien, weón? Entiendo No Apueste sin ver los dados, me dicen Nadie ha visto los dados ¿Ya no he visto los dados? Ya, sin ver los dados Ya, sin ver, sin ver Yo abrí un pixel No, no Un pixelcito, por favor Me la juego Yo creo que hay 4-1 4-3-2 Ah, ya Pero así es full azar, po La verdad es que no eres un match para mí Ya era un poquito 4-3-2 Imposible Es la misma, weón, que tus 4-3, weón ¿Qué estáis hablando? Que 4 es probable Ya, cuando llegue a 5 Ya está, ahí está el pico No hay chance Sí, weón ¿Qué hay de chance, weón? ¿Cómo no hay chance? El video de segundo tiene 2 No No Bien No, entre 4 hay muchas chances Bueno, suerte, cabrón Me gusta envenenarme un poquito 6-1 Es probable, es probable Es probable Lo que voy a enseñar es un buen quenetro y alto Chascona, obviamente que no Es probable, ¿eh? Es técnicamente imposible No, ¿cómo va a ser imposible? Se acaba de salir una que son 6 igual Confía, chascona 6-2-0 Uuuuuh Liar Ni uno Uno No Cagaste Chito, madre ¿Cómo van a haber 6 de la misma weá? Las probabilidades de esas weá son casi imposibles Todos tienen que tener uno Y alguien tiene que repetirse Esas probabilidades son muy pocas No, weón Sí, weón Las probabilidades son muy pocas Si somos 4 weónes Esas son las probabilidades Veamos, weón Veamos, weón Veamos, weón ¿Veo a mí? Estás con 101, ¿no? ¿Veo? Partió viola Mira, 4 es más probable, weón Ya me no la de subir a 5, weón No, pero 4-5 es más probable, weón 4-5 Esa weá está tirada, weón Without lives Voy a ponerle un poco de dificultad Aparte de que a ti no te conviene jugártela, eh Oh No te conviene jugártela, yo que te pasaría No, 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 no Mentiroso No 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 te creo No te creo No había ningún Ningún 3 Lo voy a tirar por 5, weón Eh, sin ver es full random, weón Ya era igual fue Con que le daño, weón Era 5 al toque Cagón ¿Qué se la juega ese, weón, weón? ¿Y cómo hacen para tirar la misma cantidad? Porque he visto que había tirado la misma cantidad Pero a mí no me deja bajar Porque no deja bajar, po No, no Tenéis que subir el número Si tiráis 5, 3 Tenéis que tirar 5, 4, ¿cachai? 4 en 4 Sube lo cagona Ah, ya, pero la chascona me va a cagar al toque Roberto está bien todavía Imposible Ni cagando No, me voy al cielo 1 No aportes, no aportes, no aportes 3 No aportes No, como un chato Madre, me morí, weón No, albir Ya, pero sigan jugando Se murió un compañero, weón Oh ¿Estamos en eso, weón? 4, 4 No, no está bueno, sí Sí, es mejor con ver Es porque voy a calcular, weón Sí, weón Voy a dar más estrategias Graciela Sarta Está mal No sé, está Está triste, weón 4, 6 Uy Ay, ya Cero, cero posibilidad Cero posibilidad Ay, María, por encima Si pecado concibió María, para siempre Conché, tu madre, no De pelado No, no Me cague yo Por favor Buena, buena Si el desvelado gana Va a poder ganar Por azar, no más Cuidado con dudas No hay chance, hermano No 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 Bueno, chicos No Qué triste esto Ah, la única forma Que gali Easy 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 La weá Easy Esta no cuenta Pura palo Más cuándo esta weá Pura bueno Y tirado Mira 1, 2, 3 La pose La chacona Tata 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 ¿Por qué Estás baleado? Full random Y ahora si no en serio Vamos Modo en serio Vamos una de cartas Serio y una de dos Serio Ya Estoy serio Dale 6, 6, 6, 2 Siempre lo mismo Sí, 20 cartas Queen's Table Me perturba que el mono que está al lado no toque Sí, está tocando Lo veo quieto O sea, lo veo quieto Queen's No, se mueve ¿De qué es la mesa? De Queen's De Queen's One Queen Mira, cagón ¿Será una Queen o no? ¿Será ven arriba el Queen? Yo digo que no Está mintiendo Yo digo que está mintiendo Está jugando al descarte Está jugando al descarte Es la primera No Chascona Es lo mismo Es la primera que pasa Piola Así como que ya jugaba safe Pero me ha descartado una cartita Está mintiendo Chascona Ya, pero mira Tú con este que es loco Mira Prepárate ¿Estoy preparado o no? ¿Me preparo? ¿Estoy preparado? Estoy preparado Cinco Queen's me voy a decir Ya claramente hay gente que ha mintido ya Una, dos, tres, cuatro No, ya hasta Hasta que estoy cinco Two Queens Seis, siete No, ya hasta Aquí hay gente que ha mintido Aquí hay gente mentirosa No, esa es mentira Esa es la mentira de antes Ahora sí que sí No puede Esa es verdad Esa es verdad Sí, porque la primera era mentira Esa es verdad Ahora la tuya va a tener que ser mentira Ten cuidado Oh, si no, dos, más Chascona ¿Sabes qué no hay chance eso? Chascona ¿Sabes qué no hay chance eso? Pero es que es tan ridículo que puede ser verdad Ah, pero mírame ¿Yo alguna vez te he mentido? ¿De cuánto chuchito? Toma Esto ya está es buen mentira Ya está altura Cagón Esa es mentira de pelado Oh, eres que no quieres jugar Mira y juegan de a uno No te creo Bien No tenía ni una No, pero te lo quiero ver Me salvé Dale Oh, se rajó Queen's table Mentira al toque Mentira al toque Cuidado Cuidado, chanchito No Prendí la parrilla No Oh, se rajó Uy, sufrí Es que entre fallar y después tenía una de seis Es rima la cual una de seis Que es Queen's de nuevo Sí No le creo nada La acaba de hacer La acaba de hacer No le creo nada Está confiando en que las dos primeras son verdad siempre Mentira, Chacona No le creo nada Chacona es mentira Es mentira Chacona es mentira Júgetela Chacona, duda Júgetela Chacona, júgetela No le creo nada Es mentira Es mentira Mira, mira, mira loco como está Míralo Míralo Está desesperado Es mentira El buen sabe que le queda una vida Cagona de mierda Me estaba full presionando Que chacón de su madre Cagón, juguete a una ¿Y vos, mierda? Juan Queen Fue un true story Aprovecha que es lo que está presionado Imposible Dale, dale, dale Míralo, mira El buen está mintiendo Dijo, voy a aprovechar Que luego está presionado Demuéstrale que no Me tira, güey Y me chacona, por favor Ay, le echaste una cagona, güey Ay, mira, va a rolar, güey ¿Ya cuántas van ahí encima? Voy a ver, cálculo Una, dos Creo que ya estamos mintiendo ya Hace rato, güey Y bueno, alivio cuando no estáis metidos en un problema Segundo fase Tiene una cartita de alivio Vamos, ahora sí la balita Ahora sí la balita Mereza los sesos, caballero Espérate, espérate Quiero salir jugando No, no, que tiene, güey A mí me va a hacer la primera Cuando falle, conchito De nuevo, güey IMPOSIBLE IMPOSIBLE No Cuidado, cuidado No miro, no quiero ver No quiero ver Uy, 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 uy Se bajó Te iba a caer la primera bala, conchito Madre Un chanchito para almuerzo Esa la del cagón ¿Y esta? Y la del cagón Lo que quiero ver Ya la del cagón ¿Y esta? Dos ases No, imposible Ya hay seis en la mesa Si es que no, dijeron la verdad Cuidado, esperado Que te voy a estar en juego ¡Uy! ¡El cagón! ¡El cagón de apeso! Es que puede ser, Pohan Nadie se la quiere jugar ¡Chichitumare! O podría ser un Kaizen Podría ser un Kaizen, ¿no es cierto? No, no puede ser chascona ¡Cagona! ¡Está jugando la una! ¡Cagona! ¡Una ace! ¡Y vos también! Esa hueá es imposible Esa hueá es imposible Y le viene y dice El de Mela, bueno, se moja el cuno Ya, pues Roberto, dúdale ¿De verdad que confíes de que Ha tirado puros atos? Es que puede ser, Pohan ¡No, hueón! ¡Ya! ¡Ya! ¡No, ya! ¡Mentira! 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 ¡Súper mentira! ¡Bardo, por favor! ¡Tres tiró! ¡En very late! Que a lo mejor todos fueron mentiras hasta ahora A lo mejor A lo mejor A lo mejor Para haber sido, güey No, no No puedo Ya, pues chascona Juega de tener un poquito ¿Pasa algo? ¿Viste a marcar las cartas? ¿No me queda una? No sé ¿Ganáis quizás? Debelado, confía en mí Esa que tiene en la mano No es ¿No es? No es No ¿Y la que yo tengo? Esa no es No hay en cartas Pero mirale los dedos Mirale los dedos Mirale los dedos Como le tiran Tengo dedos de chulo ¿Cómo? ¿Qué pasó? Ah, quedó libre del malazo Supongo Uy Ya, esa era full mentira, güey No veo ¿Qué? Kaiser, Kaiser Es mentira, mentira Ya, güey Me mira con cara culpable Mírame, mira lo que me hiciste Mírame No, que tenés, güey Ah, güey Es el rubo Mira lo que me hiciste ¿Qué tenés? Este, el güey Honesté Tenías al final, ¿no? ¿Yo? Sí Las primeras tres que tiré Eran verdad Y el resto Me fue por oro Ese es falsa ¡Oye, cállate! ¡Ese es falsa! ¡Chascona! ¡Uy! Son jugatos No están al borde de la muerte Eran roja Voy a mirar para el lado Permiso Te voy a mirar cuando te llegue el cielo Estoy mirándote ¡No crees, güey! Güey, güey Nos va a tocar a nosotros Y va a ser el primer palazo Sí, sí, a la primera Concha tu madre Mesa de haces Aparte de a una ¡Cagón! ¡Chascona! Diría que tú darte al toque Si el loco hace siempre eso Porque el loco siempre descarta la primera ¡Po, güey! Sí, sí, sí ¡Duda! ¡Cállate! ¡Dah! Y también la chascona ¡Full descartan dos! ¡Dos aces! Mira, son todos unos cagones, güey ¡Duda, güey! No necesito verlo ¡Dos aces! ¡Full mentiras, güey! ¡Full mentiras! ¿Qué te dice? ¡Full mentiras! ¡Full mentiras! ¿Qué hay que hacer esto? ¡Full mentiras! Estoy acesantando ¡Full mentiras! ¡Full mentiras! Un ace Liar ¿Cuándo te he mentido? ¡Conchetumare! ¡Piuca! No, por favor, a la primera no A la primera no A la primera no ¡No quiero ver! ¡Ay! ¡Ay, la weá tensa! ¡Conchetumare, hermano! ¡Oh, no! ¡Tú kings! ¡Liar! ¡Oh! ¡Jajajajaja! ¡Qué me quedo culpen! ¡Jajajajaja! No, de nuevo no Cuidado Esquivo, 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 esquivo Esquivo, 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 salame Bien Imagina, imagina, ahí tenga hitbox en la wea ¿Verdad? ¿Y le esquivas junto? Sí, así Le vas a volar la pura oreja Mesa de cuinas Ya me lo mentiré, eso no Te reto Imposible Esa hueá es full mentira Bueno, si Roberto pudo Ya, chascona, dúdale Dúdale, dúdale, dúdale Chascona, chascona Dale, juega un poco, se quedan seis balas, weón Dale Es mentira, weón Chascona Oye, pero Ay, abrte a la mesa de los cagones, po, weón Qué wea Dale, tira todas tus manos, todas tus manos Tírala No, yo también voy a tirar cartas, tranquilo Tira nomás, tira Chascona se la juega nunca, weón Pero tira todas tus manos, tranquilo Si yo también voy a tirar una carta Mira, cagón Otro más Y después me presionan a mí Un par de cagones No te la he jugado, un cagón Veamos Chacho Estamos tranquilos Esto está Ha ganado ya Tira tres, tira una Un chascona es mentira, weón Dúdale una vez Te faltan cojones, chascona Ay, canto que el loco se... Te tiró tres reyes más encima Y no dudas Me presionan, me presionan ustedes Y se la juegan Un par de cagones El bardo la tiene frío Pero el cuarto parece que es Toma, toma Juega Chuchetubare One queen Cagón No, 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 no No tiene, no tiene bardo A ver A ver, mírame, mírame Mírame, seriamente Tenía o no tenía No tenía No tenía, no tenía Si es la última, no tenía No, le creo, le creo De más que la bardo No, no, no No, no, no No, 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 no Ya, la chacón La va a comprar toda el bardo No duda ni una vez Full cagona Dale cagona Arreglado Igual es mentira Mira, yo Como alguien que no miente Te voy a creer Acá me pone mierda Bien hecho Liar Le desconfío a tu No te he mentido Mucha sumable La gila culiá esta Weón No Me voy al cielo No Uy 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 Ah, vayense a la chucha Para tocar una Y ahí voy a llegar Está bien Si no te voy a jugar Ni una beca Dore mierda No, estamos Los tres con tres Estamos Está intensa Esta partida Aparte yo Cinco Cuatro One Ace Esa es mentira Esa es mentira Siempre parte con eso Siempre parte con eso Cuando es mentira Siempre parte con eso Cuando es mentira Cagón Ya, si vos no te la juegas Ni una basura Yo le he creado a mi amigo Te la va a colar de nuevo Te la va a colar de nuevo Te la va a colar Ya te tiene la hija Te tiene la hija Y a toda la ronda Ya te tiene así Porque sabe que nunca reclama ahí Qué paja Qué paja La wea El pardo El pardo Que en este Te va a buscar Te la va a retirar a cinco Si querís Si te da el look a te dudas Tú dale mierda Cagones Es mentira Obvio Te la he hecho todo el rato Estás reconfiado por eso Este es más cagona Dios santo Te tiró tres gases Chasconil No le dudaste Mira el otro Que me tira de uno también No, tiene una buena tenis frío Si la chascona Me cagona Ya, se deshice la mano con vos Se deshice la mano con vos Oh, gracias Pero, pero cuando te he mentido Está bien Que la mate Que la mate No la mueva el toque La primera La basura esta La primera Dios no ¿Por qué? Primera Primera por cagona Muere Muere No Pero para que no dudes de mí Pues yo no te mentiré Te tiré de ahí Te tiré de las tres primeras cosas Todo el rato Cheto Mario ¿Qué? Aces ¿Holi? ¿Qué hacen? Estamos jugando un jueguito de cartas ¿Le hay a dudar o no? ¿Laya? No ¿Le dudo? ¿Qué tanto es? ¡Es un baño! ¡Peuca de mierda! ¡Toma! ¡Peuca de mierda! Yo no te compro ¡Puera por basura! ¡Muere! ¡Muere! ¡No por favor! ¡Dale! ¡Dale! ¡Muere! ¡Muere! ¡Soy muy joven! ¡Eso! ¡Por rata de mierda! ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡Rata! Mira lo que le hiciste ¡Rata asquerosa! ¡Porque estás jugando a ratear esta cosa! ¡Qué rico! ¡No! ¡No! ¡La tancona! ¡Esta de mierda! ¡No hubieras dudado de mí! ¡El del más allá! ¡No hubieras dudado de mí! ¡One ace! ¡Mira! ¡No hubieras dudado de mí! ¡No hubieras dudado de mí! ¡No hubieras dudado de mí! ¡Al celito! ¡No hubieras dudado de mí! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Que tiene hueá hueón! Yo no le creo Yo me creo, a mi mismo Yo no le creo, o sea Si tu madre Allá, muerta Por peo que te pasó Basura Es que esto bueno Un diosito al lado y dice que eres un cagón ¿A dónde jugar a los cagón? Yo reclamo varias veces No, al bardo Ah, sí, la última vez tiré 3, la última vez tiré 2 Sí, pues los cagóns juegan No como ustedes, que juegan da una cagón esculeado Tira 3, po Tira la 3, po, te duda el toque Eh... Dúdame Dúdame, te reto a dudarme Dúdale, po, we Dúdalo, mira el tono de voz cortado que tiene Dúdale Ya, venza la chucha Dale, güey Dale, güey Oye, estás jugando igual que la chascona, cabón Por favor Igual que la chascona Dale, güey, basura Mira los rasgos culiados estos, güey, que baja Se salvan los basura Da igual que la chascona que va baneando ahí Ah, jugo yo No, por qué no me deja poner 4, güey No, no, deja También lo intentan Imposible, imposible Es imposible, Bardock Bardock, es imposible esa, güey No, no se le deje pasar, güey Es que me trae a cerrar los ojos, güey Dúdale No le deje pasar a esas 3 falsas Porque se quedó con 2-5 en la mano Es mentira Bien, bien, güey Es mentira esa, güey Bien, te lo dije, hermano Bien Ya, 50-50, güey Por favor ¿Cómo ha servido este, güey? Chúbalo, chúpenlo, cagones, reculeo Chúpenlo ¡Fuere, mierda! ¡Muere, basura! Es tan turbio Este juego, culiado Mesa de cuiras Ya, pero Les cagamos la mente un poquito desvelado, ¿no? ¿Cómo? Les cagamos la mente un poquito desvelado, ¿no? Tú irías una cagona No, caguemosle la mente a ellos Si les podemos ver las cartas Les podemos ver las cartas, ¿cómo? ¿Lo estáis viendo, güey? ¿No les voy a las cartas al show, güey? Con la isla de muerte Ah, ahí sí Madre, güey Si las están mostrándose, ven ¿Vaya a confiar en mí? Jamás ¿Estás seguro? Acabo de tener tres queinas Estoy seguro ¿Compañero? Oh, está bien, está bien Está bien ¿Qué ha hecho ahí, güey? ¿Qué ha hecho ahí, güey? ¿Tenías cinco queinas? Tenía tres queinas Tenía tres queinas Sí, tenía No Lo jugaban con cuea, güey Cero habilidad No, también tenía cinco queinas Más encima le tocó la chascona al lado Que le dejó pasar toda la cueva Sí, dejó pasar caleta Uy, tenía Tenía cinco Ay, ah, cagón Ustedes se dejaban pasar igual No, soy re Güey, que no reclamaste ni una vez Las veces que te hiciste reclamar Perdiste Ay, chascona No, le salió el cinco al final Qué baja No, yo dije en la Me descarto la primera Y estoy seguro Vamos, estoy en la hora chascona No, si el bardo Que el que te va a dejar pasar Pues yo no Qué rico Cábrero, está al lado mío Cábrero, yo no te voy a dejar pasar a ti Qué buena cosa Ah, yo no voy a dejar pasar al bardo, cabrero Ah Ah, este es el de otro ¿No? Pues mira, su dao Ah, yo Oiga, chascona Con poca retención Oiga, que te veo así todo el rato Es que se me olvida Es que son números Pero me voy a pasar Si yo no soy nada chascona, compadre Yo no soy nada chascona, colega Yo no soy nada chascona, compadrito Por aquí no pasa No Yo no soy nada chascona, compadrito Al cero, conchetumare Imposible Imposible Te quiere matar, ¿toy, compadre? Dale, güo Soda, mírame Soda, mírame Duda Duda Uy, hijo de cojo No, 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 no Sixes Ah, ya, güey No, mirale, güey No, 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 no No, no, no No, 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 no Uy, pero mira como llora Sangre Cuatro, dos Hay que adivinar dependiendo de cada uno lo que tenga en su mano, gente Si hay en total en la mesa, más Si el que viene después de ti duda de lo que dijiste Por ejemplo, ahora dijeron cuatro cuatros hay en la mesa en total Yo tengo un cuatro, por ejemplo Entonces, los otros tendrían que tener entre todos cuatro cuatros que es bastante probable O el desvelado si no, si duda de eso puede decirle que duda Yo creo que hay cuatro seises en la mesa, yo tengo uno solo Es probable que hayan cuatro seis en la mesa Pero este güey tiene que subir Cero posibilidad Mira, mira como te quiere eliminar Mira como te quiere eliminar Mira como te juega la psicológica, logan Es que lo entre los dos, ¿Cuál es lo entre los dos está más cagado, güey? Chascona, 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 no puedes ser tan guay, no puedes ser tan baby ¿Te la quieres hacer chascona, eh? Yo que te voy a dejar la responsabilidad Escúchame, te voy a dudar la guay que me ponga y te voy a dudar Así que, o le dudáis al loco, o te voy a dudar a ti, me voy a cagar tú Nada más te voy a decir Eso, chascona, duda, güey Acá zapete Acá zapete No, por favor, ¿eso? Dale Acá zapete ¿Cómo estás, lo uno? Sigue dudando Con lo uno perdía, con lo uno perdía, güey Ay, chascona, es muy bello la chascona Ya, pues si lo dudaste, güey Pero la chascona es muy bello Pues si lo dudaste con lo mismo, pues es la probabilidad que a mí, me perdiste Ya, ¿quieren jugar así? Ya, pues Imposible ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Mardo, cambie bien! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Chao, compañero! ¡Cámate! ¡Hermanito, llame para la casa! ¡Qué heredas, tíguis! ¡Hermanito, llame para la casa! ¡Esto es una menos, para el güeyán! ¡A mi mir! ¡Acabo de explicar el juego, chat! ¡Yo! Te la jugaste Tengo canetas chasconas, sorry No ¡Chao, cha, cha! ¡Chao, cha! ¡La casa me tarda de mierda, toma! Al seco, a llorar, al tío ¡Oh, se te puso la cara, al pico, al toque! ¡Tiene la ojita por ello! ¡Se pica! el mega se pija la chance uuuh se lo jugó al toque a casa a mimi a mimi a mimi para ti, para ti muy bebi uuuh cuidado compañero mira el cagón se mataron el po 3 4 ¡Suscríbete y activa la campanita! La campanita está buena cuando pasan varios turnos y no muere nadie Sí, sí, sí Vamos una más de cartitas 1-1 Yo voy ganando, qué bueno No he ganado ni una Sí, gané una, ganó una ¿Yo gané dos? Ya, pero no estabas veniendo a jugar fútbol Baby Chacón a cero Es un picot Ganó las que no contaron, es cierto La del Azar ganó el desvelo, tiene razón Verdad, ganó una pura y el Azar Verdad Chacón a cero que te tengo de hija vos Ven pa' acá mierda Y me quedo con este otro juego que me quiere hacer pasar las cartas como a vos No le creo a nada Tampoco Bien, bien Tiroso culeado pa' dónde va Y se va a seguir la chascora Y a ti que no se va a seguir la chascora compadre No se va a seguir la chascora compañero Dije al toque Muerto al toque Fu un early game Chau Nicolás A no disfrutar nada del juego Uy Uy Dale tirado Ten más cuidado conmigo pa' no respetar aquí No soy nada la zorra culea ya Ay Será por mi pelaje Fijas así con la cabecita King's table Cuidado con lo que hayas hacer de nuevo Me la querías hacer de nuevo, te voy a reclamar de nuevo Cuidado No hay chance esa huevo de nuevo te dije Dale Three kings Pero mira el loco como se gana las monedas con la chascora Pero vuelve a la chucha que me da rabia Hija mía Hija mía No, la primera no por favor Madre Chúpala Uy Uy Ya los tengo los dos, mira los dos tengo el hijo aquí Mira los dos tengo el hijo aquí La mesa es de Reyes Entonces la chascora se supone que tiene que tirar Reyes cada ronda O mentir de que son Reyes Es verdad ¿Qué querés que te diga? El desvelado duda y la chascora no tiró Reyes Pierde la chascora y se juega al ruleta rusa Yo no miento Ha mentido caleta eh, te digo el toque Se está jugando con la primera combo Uy Uy Ay zorra Ay como la supo No hay chance que me muere la primera Eso, eso, vas a enojar a Dios No, enojando de el toque Ace table Tiene una super buena mano recién weón Mira loco, mira como va a durar la vida eh No sabes que hacer Aprieta la X al toque Ace Al toque Laia Al toque Uy Un cabón Un cabón Te la dejó Lo vamos descartando Te la dejó pasar Yo no le creo nada No le creo nada, o sea No, yo ya me la jugué compadre con mis dos compañeros aquí al lado Ahora que se la juegue a usted tal vez porque se la está jugando a la caja Ya me la jugué recién weón No, si tú partiste tonto Yo ya pido la anterior One Ace Ay mira bueno chascona Chascona ¿Vejas que te meto todas las cartas? Yeah Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja A si es un chacón me gusta dejar pasar cartas que me gusta eso Uuuuy de peló, no te vas a comer dos cartas o no te vas a comer dos cartas El loco se come una y no pasa nada Ay, lo bueno es que le gusta que le metan las cartas ¿Me voy a dejar pasar esa cuerda? ¿Lo que te estoy diciendo? Te reto, po, buena ¿Ya? ¿Estás haciendo el chorro? ¿Es mentira? ¡Bien! 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 ¡No! Bueno, espérate un poquito Voy a ser tocino ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡Es que no! ¡Es que no! ¡Uy! 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 ¡Los chuches son muy grandes! Entonces, aquí yo no te compro, compadre, ¿eh? ¿Lo tenés claro? ¿Es Mesa de Cuinas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Eeeh! 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 ¡Ya! ¡Cagoneaste! ¡Full! ¡Cagoneaste! ¡Chascuena! ¡También es mentira esa weá! Aquí no tengo por qué regerme en early gente, tengo muy buena mano ¿Sabes por qué? Porque si el loco no dudó Es por... ¡Ya listo! ¡Ya listo! ¡No tiene duda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto no tenía ninguna! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Ay, cuidado! ¡Ay, cuidado! Acabo de pasar la misma weá de siempre, zorrucu, leado, todos ustedes Sí, weá Esa es mentira Es full mentira, es full mentira Te la quiere colar, te la quiere colar, te la quiere colar ¡Eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué? ¿Por qué confío en ustedes? ¿Por qué confío en ustedes? ¿Por qué confío en ustedes? ¡No! ¿Por qué tenías cuida, bro? ¿Cuántas llevo? No, no podía salir ni una buena esa buena ¡No va! ¡No! ¡A dónde, tú! ¡Ah! 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 ¡Ah, sí, sí! ¡Ja, ja, 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 ja! Esa es cola Esa es cola Esa es cola Ya me lo dudale po weon Esa es cola no? Te pregunto tipo Te atén colando porque se le ha chascona no? Chascona, dudad lo que me tirís si no se la dudais Seguro? 100% seguro Seguro? 100% seguro Dudamos cagón Dudamos cagón 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 No te escribo nada Bien Joder perra weon No voy a hacer dos veces Jajaja No bull just fate Si pero me toca al lado el bardo Uy pero que tienen suerte weon Weon gastan todas la suerte ustedes giliculeado Jajaja No fue la primera que me saen que yo me voy a morir que le te disfruto se ríe con la cabecita pa que ya se conoce ya se conoce porque no quiero hacer de nuevo te reto full cagón full cagón mira la primera te apuesto que es la primera chuche tu madre ganando la cagada de fortuna voy a lanzar la chucha no jamás yo me voy a la primera mesa de ases partió mintiendo al toque bien bien partió mintiendo al toque cuando te mentí ya muere ya muere ya muere ya muere no güey este muerto no dice porque escuchaste güey y dudaste antes que dijera por nada no la de crey la que tiene verdad no la de crey ya fue mesa de cuidas mira mira esto se llama cagonear mira es mentira no es verdad es verdad es verdad es buena es buena es buena es buena pero si es verdad hijo mío al cielo no huevones la chucha de huevones oye tienen cueva estoy sufriendo ganando mucha suerte que bueno ya vamos vamos sencillo no le creo no si mi compañero no estaría ahí con con jugársela sabe que va a morir el primer disparo aces dudaría carlito dudaría carlito quiero que siga jugando compadre tranquilo dudaría carlito y la chasco nada si la chasco dejamos a las cartas tranquilo mira mira la ojera esto mira cagona deja de pasar no voy pasando dos aces no des imposible imposible no hay chance no hay chance hermano tenés que dudar por la mesa. No. ¿Zoa? No, que dude, que dude. ¡Oh, pero es un cajón! ¡Liar! ¡Callao! Imposible esa hueá. ¡No! ¡A vivir! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya, vos tengo 50 a 50, hermano, por favor! ¡A vivir! ¡Bueno, puede ser la última bala! ¡Tiene demasiada hueá! ¡Muere! ¡Ya, está bueno! ¡Ya, continuando a tostarte, basura! Voy a aguantar cinco balas, hueá. ¡Está bueno ya, hueá! ¡El buen duro! ¡Sí, me cagó! Estoy como feliz en la silla, compadre. ¡Una ace! ¡Eso es mentira, chascona! ¡Es mentira! ¡Chascona! ¡Es mentira! ¡Chascona! ¡Es mentira la hueá! ¡Eso es mentira la hueá! ¡Ya! ¡Llegamos la hueá! ¡Déjala! ¡Déjala! ¡Dúdame, bobo! ¡Dúdame, bobo! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Dale! ¡Eso es mentira la hueá! ¡Eso es mentira la hueá! ¡Déjala pasar, chascona! ¡Déjala pasar un poquito! ¡Una pasadita chiquitita, bobo! ¡Chascona! ¡Una pasadita, bobo! ¡Chascona! ¡Déjame pasar un poco, bobo! ¡Mira cómo te manipulan! ¡Esto que estoy como muera que está lento! ¡Full marihuelando! ¡Full marihuelando! ¡Full marihuelando! ¡Mira ese buen! ¡Full marihuelando! ¡Full! ¡Y mira ahí así, fijo! ¡Dúdale, dúdale! ¡No he dicho una palabra! ¡Está full maquineando el plan! ¡Bueno, nunca te mentiría! ¡Me tiene maquineando el plan! ¡Y tengo la vieneja de aquí en el maripán! ¡Chascona te dirá las dos cartas! ¡No voy a dejar de ganar, ¿o no? ¡Mira! ¡Está tirada esta, boya! ¡Uy! ¡No te dejo, muchachos, jugar! ¡Yo tengo cartas, eh! ¡Dúdame! ¡Oh! ¿Por qué él? ¿Por qué tú? ¿Por qué no? ¡No era, chiquete, duvare! ¡No tengo cartas! ¡Muere, muere! ¡Ya te lo merecí, hermano! ¡Te lo merecí! ¡No! ¡Esquivo, esquivo, 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 esquivo! ¡Esquivo, esquivo, 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 esquivo! ¡No te creo! ¡No, weón! ¡No le crees! ¡Oh, weá, vayanse a la chucha! ¡Yo voy a morir a la primera que salga y yo voy a morir, weón! ¡Che, tu madre, weón! Yo estoy feliz en la beso. Disculpen. Estoy en mi olá, violas. Lo están pasando bien, ¿o no? ¿Me sabe qué, weá? De cuina. De cuinas. Dos. ¡Liar! ¡Oh! ¡No! ¡Chuches, suma! No, la primera no, por favor. ¡Abre mi, de mí! Hermano, no puede. No, la primera no, por favor. ¡Abre mi, de mí! ¡Esquivo, esquivo, 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 esquivo! ¡Abre mi, de mí! ¡Abre mi, de mí! ¡Abre mi, de mí! ¡Abre mi, de mí! ¡Ay, gracias, Dios! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay! El loco me wudó por si acaso, para borrarme. Sí, sí, quería encargarme, tipo. Tengo que usar eso en mi favor. ¿De qué forma lo puedo usar a tu favor? Ahora bien. ¡Juan, hui! ¡Oh! ¡Uy, amiga! ¡No, no, no! ¡Estoy apurada! ¡Estoy apurad, Chaco! ¡Estoy apuradísima! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Abre mi, de mí! ¡Bien! ¡Muere, mierda! ¡No, y el temerado me queda uno! ¡El temerado me queda uno! ¡Culeado, ya está la chucha! ¡Ay! ¡Vaja! ¡Vaja, para el sufrimiento! ¡Vale! ¡Vale! ¡1, ¡acey! 1 ace 1 ace 1 ace 1 ace 2 ace ne 2 ace ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¿Cuánto llevo? ¿Cuánto malo llevo? Dos de seis Si tu madre ¡Yo tengo cinco de seis! ¡No! Dos de seis Cuidado, eh de mí ni te mira ¿Quieres saber lo que hay que hacer? Chuches su madre, weón No, hermano Otro chance No tenía ninguna, weón A vivir Aguanta No Bien Uy Ay, concha tu madre Ay, concha tu madre Ay, concha tu madre Ay, te haré la vida Sí, weón, tenía todas las cuinas de mierda Te chuches su madre, zorro o culiado, weón One Queen One Queen One Queen One Queen One Queen No, no, no Queen Laia Perdona, 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 ve No 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 Uy Estamos 5-5 No, 4-5 Igual tenías como 4 cuinas, weón Pero weón como les sento ahora, weón, toque, weón One Ace One Ace One Ace One One Ace One Ace One Ace One Ace 1 ace 1 ace 1 ace muere basura tenia una tenia un joker hermano ay no me dejo muere basura muere mierda frielo esta la se uno sufriste escaleta chichito el meo frielo el meo frielo todo bueno ¿estamos listos? o una mas de dagos ¿cuánto llamo? ya no se devuelve ya fue bueno vamos 1'35 ah no 1'35 partimos en equipo ya tengo el desvelado al lado que bueno estar con vida te voy a dejar la chascona porque te voy a borrar las veces que me toco al lado ay que rico me toco la chascona 4'1' 4'1' 5'1' 2'1' 5'1' 2'1' 5'2'1' ¿Por qué me tamborlearon? Es imposible esa hueá Es imposible esa hueá Uno, cero, bien Chacona No tenés tres No tenés tres Te creo Es que yo dije que si la chacona apostó por esa cantidad debe tener Entonces yo también tenía y dije ya, con que alguien más tenga esta, ¿no? Tenés tres, bueno Está gritando en el fondo del bar, bueno Four, fours Four, fours Vos lies son fuertes, justo como tú Five, twos Este fox ha tenido un poco de truco en su cabeza Six, twos ¿Bardock? Six, twos No tengo ninguno No tengo ninguno Concha de tu madre Estoy como te quieren eliminar todo el juego, ¿no? Mira, basta el toque, me toca bajar No tengo ningún cuatro en mano ¿Me querés matar, güey? No, no tengo ningún cuatro Tenía uno ¿Por qué me mentí a mí, güey? Chucha, su madre Pero te dio el tiro, güey Ay, güey, dieron la vuelta muy rápido, güey Y me jugaron con los cuatro Que yo tenía cuatro, güey Va a dormir A mimir Eliminando gente A espectear Igual tú termina el rabio Sí, está más rabia Pero me tomé dos capítulos secos yo No me gusta tanto eso Oh, de algo normal Tú te voy a hablar un poquito, güey Ya, pues, dame ¿Qué pasa, güey? No tengo ninguno, hermano Ninguno No hay chance Nico ¿Qué fue? ¿Uno? Si te, Roberto No me fui a gastar el toque, güey No hay chance No hay chance No hay chance Cinco cincos Buena suerte, eh Pero mira ¿Cómo le dio el toque? Uy Uy Tenía ahí uno, mentiroso Pon la chucha Ay, mierda, güey Oh, ya chascona Te tengo que meter al toque Sorry La vida del Desvelado La vida del Del turn 5-3 No tengo ninguno, Nico No hay chance No tengo ninguno Está mintiendo, ¿no? Nico Cero posibilidades Cero Cero posibilidades Cero posibilidades, hermano ¿Dónde está la X, payaso? Eh, sorry Pero cero posibilidades ¿Dónde está la X? Liar ¿Dónde está la X? ¿Dónde está la X? Uy Salut Salud Saluda Hoy estoy sangrando, ya ан Dúdame. ¿Qué dicen ahí? Si no digo que ese juego funciona... Por ejemplo, si son 5 Unos uno puede dejarlo en 3 de 2 porque la suma es más... ¿Así es? ¿Estás seguro? No lo conozco. No sé, entendí el primer ejemplo. No es para la barra. Hacen mentiras. Hacen caballos. Hacen mentiras. Ah, son los pop de los locos. Duda, duda. Las cámaras de specs son los pop de los locos que están sentados. Los demás que están en el lugar. Adiós Roberto. Chicos de perra, weón. Pon la chucha, weón. Salud, Roberto. ¿Cómo el Toro es a morir por un frasquito de veneno, weón? Quedan los dos que murieron el primero antes. En la de las cartas. Fue que chequear cerico, weón. Man, sigo al Bardock no le duda ninguna a la chascona. Es un cagón. Mira como parte, man. Ya, necesitamos... 1v1 o... 1v1 está rápido igual. Tengo que ganar. Profe, recuerda el DVD de Dragon Ball. Creo que tiene nuevos asesinos. Hermano, busca la cantidad de players que tiene ese juego. SteamDB se llama la página y busca el juego ese. Debe tener 6 players. Tú incluyéndote. En el último medio había como 2 players. Y en el último medio había 6 players. No alcanzé ni para encontrar partida en todo el mundo. Ay, loco que tiene miedo a tratar la X. Y en el último medio. Bluff. Eso, mira tus dados. Calcula otra estrategia, no es cierto. Oye, caché que hay un bate ahí ensangrentado al otro lado. Era como tratar de distraer, chascona. Tú dale al toque. Pasan que le decrimine a este ver poco. Eh... Liar. Tenías 2, payaso. Te chichis tu, mami. El Nico tenía 2 de tu 2, no? Vamos, mami. Pero caíste en la misma. En la misma caíste. Bueno, caigo solo. Ah, que sencillo esto. De los oficiales ganó una la chascona. Una yo. Gané 3. Gané 3 yo. Gané 3. ¿Y por qué la mía no oficial? La tuya fue fula al azar. Ya, pero gané igual. No, gané 3. Fue difícil ver los dados. Gané 3. No, pero las primeras que estábamos aprendiendo a jugar, no valen. Cuando nos pusimos serio, valieron. Ustedes me enseñaron a jugar, gané 3. Listo. El Azcara ganó 1, Alberto ganó 1, gané 2. Te gané 0. Qué mentira. Tiene que ganar 3. De una forma, sí. No, de otra forma. Easy. Easy peasy. Directe al juego. No, cae al perro. Gané 3. Ah, dónde la viste cochina. Cochina con patas. Vaya a jugar a otra para intentar ganar las 3. Jajaja. Yo debía cheque el anterior que se te gana, Robertito. El que gana este gana todo. Es la última, sí, porque mañana... Ay, que... Ay, que crecer. Me termino gustando mal de las cartitas, es como más largo. Me gusta más el delotado, que es cortito. Me gusta más este voy a irme a suspenso. Mmm... Ay, me gusta porque están ustedes. Jajaja, es un fleto. Ya, ya. No le dejar pasar esa buena early. Bien. Bien, hermano, bien. ¡Que tu madre! Y tiraste uno entre medio. Yo no soy el bardak. Yo no soy el bardak. Nada más te voy a decir. Es que me equivoqué. Iba tirando. ¿Te imaginais si muera el toque? Pensa la chubucha. Uy. Bueno, la primera que juego es la de prueba. Esa que no vale. Yo voy a poner la primera bala. Por eso no vale. Súper triste. No disfruté ni una buena. Voy a pecar el toque. ¿Cómo le levanta la carita? ¿Te la quieres golar de nuevo? ¿De nuevo es mentira? ¿De nuevo es mentira? ¿De nuevo es mentira? Otra vez. Segunda vez. No creo. Esa hueá es full mentira. Es full mentira. No es posible que sea cierta esa hueá. Esa hueá es full mentira. Esa hueá es full mentira. No, es la primera no. Es la primera no, por favor. Es la primera no. Es la primera no. Es la primera no. Es la primera no. Ya me dejé enme jugar un poquito. Queen's table. Juan Queen Juan Queen Es mentiroso Te he cartado de cartas contigo, chascona Ay, pero que tal chascona Y le va a dejar pasar todo Mira como intentando convencer Chasconcita hermosa Como me hace la parte ¿Estoy seguro? Esa Juan es mentira Hijo de la corneta, Juan No, por favor No, por favor No, 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 no El tiro no Ay, gracias, Dios Fue una oportunidad Mesa de Asis Juan Ace Juan Ace Tiene una carta de Yakuna que mira a ti Y no a mi Mentira, mentira Eso también es mentira Es de mierda Es de mierda No, es verdad, es verdad, es verdad Ya, no te va a colar esa weá de nuevo Que no te la cuele, Chascona, por favor Que me voy a tirar, Chascona Le van a colar tres cartas, mira Gratis Puta la weá, Chascona está fripo Eso es mentira Es de mierda Mira el otro, ya tiene carta Mira, mira el Chascon Concha de su madre Concha de su No, estoy en la B, güey Estoy en la B, muchacho, güey Ya fue esta cuestión Estoy trolleando Estoy trolleando ¡Me voy a acostar! ¡Ay, Dios, gracias, güey! ¡Oh, estoy trolleando hard, güey! Yo creo que nunca le habíamos rezado Tanto Diosito Si es que no me lo dejáis pasar tres al otro weán de gratis Me da rabia eso, güey Eran tres, estaba bien ¿Eran tres reales? Oh No sé qué creer ¿Nicole, dejar pasar a esa weá? Sí ¡Pero es un cagón! ¡Y a Chascona! Ah, es que está entre los dos Ah, igual que rabia, güey Mira cómo se va a girar solentamente Así, pero No, porque esta weá, güey Siempre la misma weá De pegarle la carta ahí De denunciarle la carta ahí Ah, no ¡Sala, chucho! Fíjate, fíjate que Roberto está jugando bien la carta ¿Por qué te la ha hecho que le traigáis a ella? No me ganaron un 9-1, güey Ese es full, mentira Ese es full El loco se quedó callado siempre, míralo ¡Juégetela, güey! Tiene cero tiro ¡Juégetela, güey! Mira cómo se va a girar solentamente Bueno, reclama, chascona ¡Golpea la mesa! ¡Golpea la mesa, mierda! ¡Juégetela, chascona! ¡Ese es mentira! Ese también es mentira Ese fue el mentira, está calladito ¿Te acuerdas, Chucky? Como tú dejás pasar las cartas, ahora todos tiran las cartas No O sí Que se muera el toque, por favor El toque, el toque, el toque Diosito no maría eso Diosito no Diosito no me trataría así Me sabe hacer Es mentira, el toque, a la primera No, si la chascona Juega los 6, la cagona esta Dale, está mintiendo ¿Te la quiere colar? Es obvio Dale, una vez juega te la chascona Una vez te pido Y vas a tener razón Te pido, por favor, una vez Reclamos de vista Uy, la cagona Por eso se muera el primer disparo Porque juega a la cagona Ay, a ver No te creo, se va tampoco Tira su culeado Toma Chacón no se la juega en muy rato No, hay chance que me muere El toque, el toque, el toque, la primera Muerto La chascona deja pasar todo Es igual con huevo, chascona No me la dejaron al lado en esto No sé si no la tendría por el pico Chascona Chuta Hermano, ¿te la van a colar así? Mira No creo Hermanito No, es que no habrá, no habrá para jugar Está bien, estoy en riesgo de muerte Compadre Me la hicieron igual Te vi, te vi muy cómplice de tener riesgo de muerte Nooo Escúchate, mira cuántos tiros llevo uno, por favor Ay, 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 esa suerte me gusta, esa suerte me gusta Solamente te voy a decir, sabes, que te conviene dejarme pasar las cartas Bueno Y al otro Uh, uh One, ace One, ace Ahí, si tengo buena mano, estoy en riesgo de muerte a gente Así que me conviene alargar la ronda nomás, viste Que se maten entre ellos Bien, bien, una Ay, por fin, alguna que juegue la chascona Tiene que ver así, malo Muere, muere, muere Muere, mierda, muere, mierda Ay ¿Cuánto llevo yo? ¿Cuatro? Cuatro Ya está el pico hermanito, por favor Uy, nunca se sabe cuando te pueden decir mentirazos Ay, ¿qué hago? M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M ¡Tú oscuro, él es! ¡Pero lo mismo que vi de ahora! No creo No voy a ponerle suspenso Acérdate el depilador y no me voy a echar con nada, te quiero ver jugar atrás ¿Verdad? Te la está conando reviola Oro, mira como se aprovecha de ti ese otro No, es igual, es que no ¿Y el guán? Mira Está bien A ver, mírame Es verdad, es verdad, es verdad ¿Es verdad o no es verdad, compadre? Wanda, cuña Coge bien Es mentira Es mentira, es mentira Es mentira, es mentira De verdad, es mentira De verdad, dale No te vas a jugar la psicología así No te vas a jugar la psicología así Adiós Una más, una más, dame una chance más Bien Qué rico, qué rico, qué rico Una vida más No te peguen ¡Sin cagonear! ¡Ey! ¡Ey! Es verdad ¿Es una o no es una? Ya ¡Uy! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Pero cuándo? ¡Ojo! Muere, muere al toque Muere al toque, por zorra, muere al toque ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Uy! 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 Igual me agredirás tres de este juego, bol ¡Laya! Mesa de ases Cogito chacona, ¿no? ¡Uno! ¡Ace! ¡Dúdale! ¿Cuándo harí dudar las chasconas? ¡Oh, pero mira! ¡Cómo se regala la moneda! ¡Pero que estáis cagadas de miedo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya, po! ¿No estáis que nadie reclamar tres de este? ¡No, po! ¡Suerte! ¡Pero el balazo en la siente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡No! 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 ¡Diosito, por favor! ¡Por favor! ¡Dame una chance más! ¡Dame una chance más! ¡No! ¡Yo no tengo más chance, Diosito, weón! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay, Dios! Bueno... Que sea lo que Dios quiera... ¡Tú oscuras! Si Es mentira Chascona es mentira Es mentira es mentira es mentira es mentira Golpea la mesa No bro, esperate un poquito ¡Míralo ojo, míralo! ¡Míralo! ¡Chascona reclámale! ¡Por favor! tope de miedo ¿Dónde crees ese One Queen? Bueno, adiós Adiós muchachos, me quedé más mala Me salpicó hasta vivo A ver, el máximo de oportunidad de fútbol me fue re mal Two queens Eh, chascona No regreses, wea Pero, a ver Puta la, wea Ya, pero Diosito Me puede salvar, igual Pero, salveme Oh, el buen creyente We, we, we Me salvó caleta, man Uh, Evolution clean Vascona, dúdale la vida Eso, eso, déjalo pasar Chucha Ah, churra Me voy a dormir, pues, cabrón Buenas noches Cuídense Bienvenido, muchachos Bienvenido al cielo Esta es la partida de pelado No, creo que no la gane Me tienes cálido de fe, gil y culiao 1-Ace 2-Aces ¿Se imagináis fracase ahora en este disparo? Oh diosito, diosito, haga justicia Uy Se tiene que hacer la partida desvelado Ya pero hablo un poquito ¿Y si no es la partida desvelado? ¿Cómo estás desvelado? Cuéntame ¿Desvelado? ¿Estás bomb? Porque Es la partida desvelada Una quina Una quina La un Lio ¿Ajá? Uy, Diosito, vamos, vamos a lo tuyo, a lo tuyo, Diosito ¡No! Se murió el Tokio ¿Cuántas funciones ganó? Dos oficiales, muy bien Seguro, las cuatro, la cari chucha de tu madre No me tocó ninguna, güey Bueno muchachos, con cuatro win Me tengo que ir a mi mierda Cuatro wins El desesperado ganó literalmente la que era pura cueva, güey Verdad La única forma de que gané este uno ¿Cuándo nos vamos, señores? Buen juego, sé que podríamos jugarlo de nuevo, pero con shots y con cámaras Voy, voy Con shots y con camarita Cada vez que perdí una ronda en vez de balazos, son shots Bueno, aparte del balazo del juego, con shots, güey Ah, desde verano todo No, pero... Con shots de escometa No, con shots de escometa Yo estoy pa' intentar uno tragado ¿Una qué? ¿Barden va a decir cuando? No, 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 voy a descansar Que igual está mi mami en la casita, así que... Oye, tío, malo No, vos que vino pa' acá, para no meter mucho ruido Ya, buenas noches Chau Nos vemos, muchachos Descansen Chau Vamos pa' abajo Uy, no hay gente abajo, está el dipper ahí El dipper... Eso sí, voy a ir a la esquina a comprar... Vengo al tiro, voy a la esquina a comprar el chiclet Y me muero que... Ya, te reemplazamos, jueguete Agua, espérame, po' güey Llego todo el mundo Ya, 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 ya Pero espérame pa' hacer una dragoncito, po' güey Ah, pero la de mi revivo de forma literal, po' güey 10 minutos, me muero, por el ojo No está muerto en nada de esta onda Un arancito mientras, po' güey Ah, divertido el gano Buen juego, me gustó Todo bueno Sería mejor si fuera gratuito Comprendo chicles de... Pero es que le compro chicles de... De nitrógeno líquido O de nicotina Uno al dos Cada vez que pierdo es como un chiclet Nada, me sirve por mientras Buen juego, se sacó el desvelado Lo invento yo Dragon